Y le damos la bienvenida a nuestra invitada especial en este día, la señora Lorena Contari. ¡Cántase por este lado! Una gallina, 12 papas, 12 papas harinosas, no, 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 cualquier papa, un kilo de arroz de estaquilla, medio kilo, un kilo de chuño blanco, un cuarto de maní, dos zanahorias, tres pimentones, además cinco ajos, dos libras de habas, cinco cebollas, perejil, apio y sal. Vamos a partir. A ver, yo quiero ver esa técnica. ¿Por qué gallina y no pollo? Porque es más sano, esta gallina, otro lo llama gallina de corral, pero bueno, es más sano. Ya. Es criado, claro, en una granja. Mira, mira, mira la técnica, por favor. Primero vamos a limpiar, después le sacamos. Se ríe, dice, ¿qué le está sacando? Relate, relate. El cuerito. Al agua, pata, al agua a la gallina. Ustedes relátenme porque después yo me pierdo. Ahí va. Adentro. Después lo vamos a poner. Y ahora le ponemos pimentón. Pimentón. Oiga, ¿para cuántas personas aproximadamente usted acostumbra a hacer este plato? No es puerro, no es tecola. Para hacer aquí. Perfecto. Usted aparta, mueve. Ya, ahí vamos a hacer cosas de chuño. ¿Este chuño cómo está preparado ya? ¿Está cocidito? Sí, sí, sí. Aquí vamos a hacer cocer con sal nada más. Aguita, por favor. ¿Perdón? Agua. Agua. Disculpe. Aquí está agua. Mucha. Ahí está. Vamos a hacer mejor entre los dos. Usted, dígame hasta dónde. Siga, siga, siga. Por si acaso este es plato mañanero. Vamos, ahí está entonces. Esto va una parte del proceso. El caldo se hizo a base de esa gallinita que se cocinaba con la cebollita cochabambina, que se cocinaba con su pimentón, con su mezcla que hizo. Y después el pimentón con la cebollita lo utilizó para su chuño. Y lo mismo ahora que colocamos encima con las habitas y el maní. Espectacular, decir. Así es, señores.